Una cuarta ola de contagios puede ser posible en poco menos de cuatro meses, pues el secretario de Salud del Estado de Querétaro, Julio César Ramírez Arguello, afirmó que la variante MU de la enfermedad del COVID-19 puede ser la causa de agraviar la situación para diciembre de 2021 y enero de 2022. Ante ello, explicó que la nueva variante MU obligaría a replantear los conocimientos hasta ahora de la enfermedad, además de reelaborar las fórmulas de las vacunas para incluir la inmunidad contra MU. Así pues, dijo que esperará un reporte por parte de la Organización Mundial de la Salud para poder conocer más al respecto de esta nueva variante y cómo poder combatirla. Recordó que hasta ahora 15 países se encuentran dentro de una cuarta ola. Aseveró que no es imposible que pueda pasar en el país, al tiempo que lamentó que hasta ahora no se tiene un nivel de inmunización entre los vacunados porque la mayoría aún no obtiene su segunda dosis. En ese sentido, hizo un llamado a la población a doblar esfuerzos por no salir, no realizar reuniones con motivo de las fiestas patrias y aplicar los protocolos de sanidad en cualquier espacio en que se encuentren. Con imágenes de David Feregrino, Carlos Espino, Noticias RTQ.